ahí esta vamos a echarle su aceite para traer el saborcito tu no quieres? esta rico mira ahí esta a ver Julián gracias mira mi desayuno pan, tuna el atún ah y las chelas falta las chelas voy a poner el pan al piso se coge nomas se va se va no ya no vale esta es las cervecitas va uno, donde esta la mesa la graciosa aunque sea acá nada mas sigue el piso tanta esta limpio esta limpio acá son atos que no mas anda y atos anda porque acá no hay nada 3 2 2 hasta allá po son 10 para las 10 10 para las 10 te regresa 1 hora rebajada no me agape acá pues ya paro así que mira ahí esta y ahí esta ya ñorba come come fíjate fíjate si si alguien viene a un forastero le invitamos nuestro almuerzo nuestro desayuno no nos va a dar la barriga por comer en aire a ver con la boca cerrado ya otro mas encima de la tumba no porque la tumba tiene espina acá ahí esta ya 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 ya